Ante la convocatoria del Congreso del MAS para octubre, el diputado Héctor Arce apuntó que la sede del mismo ya se habría definido en Cochabamba y agregó que el presidente Luis Arce se estaría reuniendo con algunos dirigentes nacionales para un posible congreso paralelo en la ciudad del Alto, alejándose así del partido. Queremos manifestarles con absoluta certeza que no hay ninguna posibilidad de que se cambie la sede, la fecha del Congreso del MAS. Ese congreso se va a realizar en el trópico de Cochabamba los días 3, 4 y 5 de octubre. Esa convocatoria salió por consenso, por unanimidad de las nueve direcciones departamentales del MAS. Cualquier congreso paralelo o trucho que quieran hacer seguramente va a servir para fortalecer al PC1. Y le pedimos también desde acá al señor Luis Arce Catacora. Hoy, entre ayer, hoy ha sostenido reuniones para sacar una convocatoria trucha paralela para este congreso. Don Luis Arce Catacora no divida al MAS, no busque fragmentar al MAS. Si usted, don Lucho Arce, quiere ser recordado como Zomán Loaiza, como Alejo Vélez, como Félix Pazzi, como Eva Copa, como Sabina Cuellar, como el vikingos de Beca Delgado, como traidores, adelante, préstese.